Música Vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascaña, buenas tardes. Voy a pasar a hacer el comunicado diario que desde el Ayuntamiento hacemos para informar de todas las medidas nuevas que vayamos adoptando mientras continúe el estado de alarma en el que estamos. Hoy nos queda un día menos para ganar esta batalla. Como Gobierno Municipal estamos obligados a ser transparentes y a trasladar toda la información que tengamos a nuestra población de la manera más comprensible posible. Quiero que sepan que estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para preservar la salud de nuestro pueblo, de nuestro municipio, dentro de nuestras competencias, pero también en continua comunicación con todas las demás Administraciones para requerir la información que necesitamos para trasladarla a nuestro pueblo. En ese sentido, les pido una vez más que no se hagan eco de rumores, que solo se fijen en los comunicados oficiales. Quiero, una vez dicho esto, empezar, como casi siempre, agradeciendo a los vecinos y vecinas de nuestro municipio el comportamiento cívico, su responsabilidad y su colaboración en esta situación tan grave que estamos pasando. Pero también quiero que sepan ustedes que tenemos que cumplir todas las medidas escrupulosamente y que, por tanto, desde el Ayuntamiento se va a hacer que estas medidas se cumplan por parte de todos y todas. En cuanto a las personas más vulnerables, ya ayer anuncié que se había puesto en marcha el servicio de recadería. Pues quiero que sepan que tenemos 20 personas a las que estamos asistiendo en Almonte y que ya se está trabajando con el Rocío y con Matalascaña. Por otra parte, me gustaría también comunicar que se ha puesto en marcha un servicio de escucha telefónica. Es una iniciativa de una voluntaria experta en escucha telefónica y que va a permitir que nuestros mayores sean atendidos y no se sientan solos y más aislados, si cabe, en esta situación. En ello van a trabajar, como digo, se va a coordinar con servicios sociales, van a trabajar, además de esta persona voluntaria, trabajadores del Ayuntamiento que se han ofrecido por las tardes voluntariamente hacerlo. En cuanto a las fumigaciones, todos los días, como ya digo, se fumigan las zonas más conflictivas, digamos, más calientes, los puntos más calientes del pueblo, apeadero, mercado de abasto, supermercado, eso lo hacemos todos los días, más algunas zonas. Hoy, por ejemplo, se está fumigando toda la parte de rurales. Pero además, como ya anuncié ayer, mañana jueves, y gracias una vez más a la colaboración de los empresarios agrícolas, se va a proceder a una fumigación integral, como ya se hizo el viernes pasado, de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Ya saben ustedes que esta fumigación se hace con agua y lejía en las proporciones en que el Distrito Sanitario nos ha facilitado que son las correctas para utilizar. La Policía Local de Almonte sigue trabajando mañana, tarde y noche en primera línea, fundamentalmente, para hacer que se cumplan las medidas que establece el decreto. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, reforzar con más presencia policial El Rocío y Matalascaña, y quiero anunciar que ya se han producido dos detenciones, además de las multas que se siguen poniendo. Quiero anunciar también que dado que las escuelas, los talleres culturales, perdón, y la Escuela Municipal de Música tienen que permanecer cerrados, no se van a tener que pagar las tasas de estas escuelas hasta que se vuelvan a poner en marcha. Por otra parte, hoy se han dirigido desde el Ayuntamiento cartas a la Delegación de Salud de Huelva y a la subdelegación del Gobierno de Huelva para poner en su conocimiento que aunque el Ayuntamiento había hecho previsiones antes del decreto y había hecho pedidos para equipos de protección individual, esos pedidos no nos han llegado y por tanto pedimos tanto a la Delegación de Salud como a la subdelegación del Gobierno que en la medida en que ellos lo vayan recibiendo se nos traslade porque lo necesitamos para los trabajadores municipales que están en contacto con la gente en la calle, fundamentalmente la policía, pero también los trabajadores de servicio y los inspectores. Por último, quiero decir que se nos ha recomendado, ayer se nos recomendó desde la Delegación del Gobierno que activáramos el Plan de Emergencia Municipal. Están activados el Plan de Emergencia Territorial de Andalucía y también el Plan de Emergencia Provincial de Huelva, pero nosotros vamos a activar también el Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Almonte. Y ya para terminar, quiero comunicaros que nunca hemos estado, nos hemos enfrentado a un desafío que dependa tanto de nuestra solidaridad, depende de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. No podemos aceptar la propagación de este virus. Tenemos que seguir los consejos que nos dan los científicos. Higiene, fundamentalmente, de manos y caras, mantener distancia y no exponer, sobre todo, a las personas más vulnerables. Tenemos que cumplir escrupulosamente con estas normas si queremos evitar que este virus se propague. La vacuna, hasta hoy, la única vacuna para el coronavirus somos cada uno y cada una de nosotros. Tenemos que seguir así, quedándonos en casa y salir solo para lo que es estrictamente necesario, porque esta batalla, como ya os dije antes, entre todos y todas la vamos a ganar. Buenas tardes y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!